Integrarte es el título de la exposición que agrupó a estudiantes y enfueros de la Universidad de las Artes que desde el mes de marzo se encuentran en sus casas. Los procesos artísticos que tuvieron lugar a partir del confinamiento fueron los protagonistas para mostrar fragmentos de la cotidianidad creadora. La exposición resume el trabajo que hemos venido desarrollando desde marzo hasta acá, desde que cierran el país en general por la situación del COVID-19 y nos obligó a estar en casa trabajando muchas veces sin estar expuestos a agentes externos. Y entonces fue interesante luego de tantos meses sin vernos el reencuentro y confrontar los trabajos que hemos venido desarrollando durante este tiempo. La actualidad inmediata marcó el estilo de las presentaciones que a pesar de contar con una modalidad reducida y diferente, captaron la atención del público. La muestra de Artes Plásticas Open Studio fue un ejemplo contundente de las nuevas formas de hacer. Precisamente esta manera de entrar poco a poco al público, de quizás atenderlo de una forma personalizada, quizás discrepar con ellos en algunas ideas, quizás las felicitaciones, las cosas lógicas que pasan en la exposición. Pero bueno, puede haber de alguna manera un tratamiento especializado en el hecho del brindis, quizás las preguntas pueden ser más cercanas. Hay veces que no siempre puedes acercarte al artista. Entonces la idea es acercarnos un poco al público también para cortar, digamos, todo este tiempo de distancia que llevamos. La convergencia de música, diseño, danza, audiovisuales y artes plásticas permitió el acompañamiento de alumnos de nuevo ingreso que contribuyeron a elevar el arte realizado puertas adentro a su máxima expresión. Alien Armas Enríguez, Notisur.